y andaba prófugo pero tú creías que te iba a salir con la tuya y tú creías que te iba a salir con la adiós hace ya un año y pico andaba prófugo de la justicia y gracias le damos a dios ya la justicia lo agarraron preso y mira ahora como lo tengamos que ni habla ni hable y desgraciado ese hecho no tengo todavía y contento ante dios porque lo agarraron preso me entiende a wilson el nombre de manuel pichardo y lo mató en la 5 yo iba en el carro mío a buscarlo porque yo tenía que darle un dinerito para que pagara la casa porque estaba desesperado por pagar la casa y cuando iba llegando en el momento de los hechos estaba ahí lo vi embrujado con él dándole machetazo por detrás y los negros lo que me dio fue para salir corriendo porque imagínate las cinco son todos los traicioneros y le doy gracias a dios porque hizo su justicia y lo tengamos en manuel pichardo eso fue la gente del hermano mirabal si el hermano mirabal si el hermano mirabal